hola chicos como están y bueno chicos como vieron el título hoy les traigo un nuevo vídeo acerca de una configuración para los dispositivos xiaomi especialmente para el redmi note 10 pro pero chicos aquí comenzamos con el vídeo y muchas gracias por todo el apoyo muchas gracias y comencemos first blood double kill first blood ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!